OXXON 3 Comunicación Natural Toyota Renfe Nuevo Espacio Elite San Miguel Coca-Cola Universidad de Oviedo Acción Cultural Española El Ayuntamiento de Fijón y el Gobierno del Principado de Asturias Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra Buenas tardes Buenas tardes, vamos rápido porque tenemos esto de la Semana Negra va de media hora en media hora así que tendría que estar aquí Javier Goma con 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 Pedro Ballín pero bueno, no puede estar me acaba de decir Pedro Ballín que Javier Goma es muy importante y le lleven los compromisos bueno, vamos a vamos a presentar hablar del libro que acaban de publicar Javier Goma y Pedro Ballín y según vayamos hablando del libro irán saliendo cosas del libro del propio Pedro ya iremos viendo lo primero que quiero comentaros del libro es acercaros un poco a qué clase de lectura es esta que tenemos entre manos supongo que algunos ya lo habréis leído y sabéis que es un poco especial el libro el libro es un ensayo vamos a decirlo así un ensayo sobre lo que diré a continuación pero está presentado es una experiencia un poco singular la lectura de este libro y no porque sea un libro dialogado que no es el primero sino por el tono que tiene yo tengo que tengo que repetir muchas veces en clase que nosotros nos comunicamos entre otras cosas con el lenguaje que estoy utilizando ahora mismo donde ocurre que las palabras se refieren a las cosas quiero decir digo botella y Pedro está refiriendo a esto esto es una rareza de la naturaleza los mamíferos no se comunican así los mamíferos las señales los delfines no hablan de nada los chimpancés tampoco lo que hacen los mamíferos es sencillamente crear mantener y modificar relaciones sociales no hacen otra cosa nosotros cuando saludamos a alguien por el pasillo y decimos hola lo que estamos diciendo es te reconozco te reconozco como parte de mi manada te doy permiso para interactuar conmigo la próxima vez que nos veamos es decir es un puro posicionamiento social el lenguaje que estamos utilizando enseguida voy al libro y digo porque os cuento doy este rodeo el lenguaje que estamos utilizando es una como digo una rareza un artefacto referencial que hace eso se refiere a las cosas y que se plantó en el tiesto del mamífero que somos la mayor parte de las veces que estamos con gente que quedamos con amigos realmente no nos contamos nada no quedamos con amigos porque tengamos algo que contar salvo rara vez sencillamente lo que queremos es estar con ellos y no sabemos estar con la gente más que hablando entonces tenemos incluso el lenguaje lo utilizamos muy parecido a como se señalizan los demás mamíferos pero cuando escribimos un libro la cosa cambia porque desaparece el tiesto desaparece el cuerpo desaparecen las miradas desaparece todo la referencialidad del lenguaje se estira al máximo y se producen monstruos como los ensayos o como los tratados de química la cuestión es que este libro es un ensayo y es un libro y debería ser esta monstruosidad lingüística que son los ensayos pero Ballín y Gomá no quieren dejar de ser mamíferos a la hora de escribir un libro y el libro siendo un ensayo tiene algo de cháchara no desordenado pero algo de cháchara estamos leyendo y estamos consumiendo pensamiento nada banal pero a la vez tenemos un poco la sensación de vermo con aceitunas en una terraza y esto es una sensación que pocos libros transmiten lo que hicieron aquí los dos personajes que escriben el libro Javier Gomá porque el libro como digo es dialogado se pone ahí Gomá se pone Ballín Javier Gomá da la sensación de ser un filósofo que baja la filosofía a las cosas que nos ocurren normalmente Ballín da la sensación de ser una de esas cosas que nos ocurren y que se eleva con muy buena cabeza por encima y coge perspectiva entonces uno descendiendo y otro ascendiendo parece que se encuentran en algún entresuelo Gomá da una sensación más circunspecta Ballín siempre parece que llega de alguna parte y marcha para algún sitio más así es la sensación que traduce el libro ¿de qué habla el libro? lo trae el subtítulo algo les pasa a nuestras democracias pasaron tantas cosas en el siglo XX que muchas ideologías no voy a decir que estén contrastadas pero bueno ya sabemos algunas cosas algunas cosas que en algún momento fueron supuestos luego fueron hechos y se puede decir el libro sostiene que es el sistema en términos relativos mejor conocido en un momento del libro se pregunta a Gomá ¿dónde querría vivir un preso un discapacitado una mujer alguien de alguna minoría racial? ¿dónde estaría más protegido? bueno podemos considerar que la mayoría de la gente piensa que efectivamente las llamadas democracias liberales son los sistemas donde se alcanzaron cotas de dignidad más altas y sin embargo estamos muy enfurruñados estamos tristes estamos frustrados estamos y eso no tiene nada de particular que en un sistema democrático alguien que está en paro y que es pobre pues esté enfadado lo raro es que el enfado se dirige precisamente contra el sistema que mejor lo protege es decir la democracia está siendo cuestionada en muchos niveles de estos de lo que va el libro claro como digo como hay una cierta cháchara los autores se dejan resbalar en las curvas y salen de si las cosas van bien a lo que es la actitud personal de optimismo los riesgos del optimismo acerca de los complots de las conspiranoias en fin salen muchos temas sin que se descarrile nunca el libro como digo el libro es amable es pensamiento es un libro de pensamiento nada banal es un libro incitativo pero tengo la sensación Pedro que os lo pasasteis de coña escribiéndolo ¿no? Mira ahora te voy a hacer una confesión una que además acabamos diciéndolo en todas las presentaciones Javier y yo bueno me disculpo de su parte y os agradezco mucho que estéis aquí pero yo decía lo de que es persona importante porque a él se le acumulan los compromisos y en cambio yo soy un periodista que es algo que nadie echa de menos en ninguna parte nunca entonces puedo manejar mi agenda con más libertad me agrada mucho que digas que definas el libro así porque primero porque hay un esfuerzo sobre todo por parte de Javier de reivindicar la conversación la conversación como algo diferente al debate porque no se trata de que una idea venza a otra sino de contribuir digamos a algo que sea más que la suma de las partes de las impresiones de Javier y las mías pero lo que al editor no le gusta que contemos pero voy a contar ahora mismo es que aunque el libro está dividido en cinco capítulos que son cinco encuentros y que esos encuentros son reales y ocurrieron aproximadamente en los términos en los que están contados y tiene un punto de comedia ligera Elizabeth Duval me dijo algo así como que éramos dos dandis liberales ejerciendo de tales cosa que a mí que soy de una extracción más humilde que me digan Nandi me parece como en fin como una aristocracia casi pero uno de los empeños que decidimos al principio es que aparte de que las escenas fueran reales y contar las escenas y esta idea en realidad es de Javier y es por los diálogos de Platón que empiezan con una escena previamente al debate en realidad el libro es literatura es decir este libro está escrito no hay grabación de conversaciones nosotros no grabamos nada entre otras cosas por eso el libro además es muy breve se lee dos horas y media porque cuando charlas divagas y hay digresiones muy largas la forma convencional de hacer los libros de conversaciones es precisamente grabar y luego editar sobre las transcripciones de lo grabado nosotros nos empeñamos en que fuera un producto literario y como tal debería ser escrito con lo cual esos encuentros reales discutíamos efectivamente sobre el contenido de ese capítulo y establecíamos cuál era el itinerario de la discusión de qué temas teníamos que hablar a lo largo del libro pero luego el libro está escrito por WhatsApp literalmente eso que el editor no quiere que lo digamos porque parece que analiza el libro que dice bueno estos son dos imbéciles mandándose WhatsApp ¿quién va a pagar por leer los WhatsApp de estos dos? lo que pasa es que bueno los dos usamos aclaro que los dos usamos WhatsApp en el escritorio del ordenador no solo en el móvil y que está escrito en el ordenador como si fueran cartas digamos y además creando el facsimil literario de que era una conversación en ese sentido creo que la camaradería que los dos experimentamos a lo largo de nuestros encuentros desde los 12 años que hace que nos conocemos está plasmada en el libro y también nuestro talante que creo que somos dos personas como contentas a pesar de todo lo que ocurre entonces la idea era un poco hablar de los de ese malestar de ese enojo de cuáles son sus causas de hasta qué punto es terriblemente peligroso o debemos ser alarmistas con ello y a la vez hacerlo desde la posición de dos personas que no viven una particular sensación de riesgo o de que este sea el peor de los mundos conocidos ni mucho menos y yo no sé creo que tengo la sensación de que hemos conseguido por lo menos identificar algunos ítems interesantes sobre dónde creemos que radican los malestares del presente porque la gente se permite estar enojada en un momento en el que por dar un dato sencillo sabes que vas a vivir más años que ninguna generación anterior sabes que eres el humano nacido de los últimos 10.000 años que menos posibilidades tiene de morir por mano humana y menos posibilidades tiene de morir de hambre y esto son evidencias contrastables entonces yo creo que la conversación sobre la crisis de las democracias que es evidente no debía ser una especie de os acordáis de los señores viejos de los teleñegos que estaban sentados en el palco y que todo lo que ocurría en el escenario les parecía mal siempre bueno pues esto es lo que no queríamos ser nosotros el tono el tono lo cogisteis bien entiendo un poco porque hay una vamos a ver si nos da tiempo hablaremos de todo ello echáis muchos alfilerazos contra utopías contra ideologías que prometen paraísos etcétera típicamente una persona de izquierdas cuando le dices democracia liberal no se identifica exactamente con eso se siente incómoda la pregunta seguramente diga democracia burguesa la pregunta te la formo en los siguientes términos hay una película española donde aparece una mujer le dice a un policía a usted no parece gustarle del todo ser policía y él le dice policía es uno de esos trabajos que hace mejor el que no le gusta del todo que el que le gusta demasiado la cuestión es que a lo mejor te pregunto a la gente que le gusta demasiado la democracia liberal se come dentro de ese demasiado demasiadas cosas muy indigestas y a lo mejor está un poquito más afinado el que no le acaba de gustar del todo ¿lo ves así? sí, sí bueno una de las el mensaje si los pongo aquí resumidamente la democracia liberal es el mejor de los modelos de gobierno que se han dado los hombres y que han sido capaces de concebir es decir no solo los que los que se han puesto en práctica sino también de los que conocemos teóricamente y nos han puesto en práctica también es el mejor y es imbatible y eso parece como un mensaje extraordinariamente conservador es decir casi parece Fukuyama estamos en el fin de la historia hasta aquí hemos llegado y esto es pero no exactamente en los mismos términos porque políticamente Javier y yo no estamos exactamente en el mismo lugar a mí me gustaría aclarar sobre esto una cosa que es que la democracia liberal no es una estación no es la ciudad de Dios no es la Jerusalén en la tierra es un medio de transporte y se mueve las democracias liberales de hoy y esto se ve por ejemplo en la redacción de la constitución española en relación a la redacción de las constituciones de después de la segunda guerra mundial es un es un movimiento de expansión de derechos constante ahora disponemos de derechos de los que no habíamos ni oído hablar cuando se hicieron las constituciones de los años de los años 40 entonces no es un mensaje conservador en términos de este es el mejor de los mundos posibles y el venidero tendrá que ser peor sino yo estoy convencido de lo contrario estoy convencido de que dentro de 100 años la expansión de los derechos será muchísimo mayor que hoy hay cosas por ejemplo yo tengo muy pocas dudas de que si estamos aquí y no nos ha llevado una marea dentro de 100 años la gente no comerá animales salvo que se salvo que se fabriquen por ingeniería genética directamente las piezas de carne para alimentarnos pero no creo que matemos animales para comer dentro de 100 años en ese sentido creo que las sociedades democráticas son sociedades que se mueven en una dirección concreta y que es el ideal de medio de transporte para el mientras tanto porque las utopías que hemos concebido las Jerusalems que la hay de todo tipo está la nacional católica que aquí la padecimos 40 años está el digamos el comunismo el comunismo real la sociedad socialista donde todo el mundo dispone de suficiencia material está también el neoliberalismo aunque nos digan otra cosa es una utopía dogmática muy chiflada que dice que si quitamos regulación las cosas por sí mismas van a caer en la mejor de las posiciones posibles el problema de todos esos sistemas o de todas esas ideas muy cerradas sobre y una utopía siempre es una idea cerrada es que no se compadece de la naturaleza humana es decir no cuenta con aquellos que no van a querer participar y en que derrota la democracia liberal a todas esas ideas en que la democracia liberal está diseñada va a funcionar compadeciéndose de todos aquellos que no están de acuerdo con cómo están siendo las cosas y que por tanto bueno la característica de la democracia liberal es la perfectibilidad es decir todo es todo es sujeto de mejora entonces en ese sentido sí yo entiendo también la potencia de ilusión de ilusión política incluso que tienen las utopías pero a mi modo de entender contienen a mi modo de entender por una parte responden a un cierto corazón preadulto que todavía sueña con el paraíso en la tierra y por otra parte contienen un riesgo que es que para ser ejecutadas la mayoría de ellas necesitan aplastar a los que no participan de ello y lo estamos viendo con lo que está ocurriendo en Argentina con el viaje este de la ley a la selva que está emprendiendo mi ley hay un momento del libro en que dices efectivamente que la democracia es algo así como el culmen del viaje de la selva a la ley y hay otro momento en que dices que relacionado con lo que estás diciendo que los antisistema tienden a ser reaccionarios lo relacionas con la raíz de la palabra es decir les produce reacción roce el avance de las cosas lo que pasa es que cuando leí una cosa y la otra se me viene a la cabeza que la palabra reaccionario apareció en el diccionario por primera vez en el siglo XIX y sabes cuál es el sentido de que ponía la academia era el que tiende a restituir lo ya abolido lo digo por lo de mi ley que acabas de decir parece que el avance la huida de la selva el avance consiste en ir aboliendo cosas y el retorno consiste lo de viva la libertad carajo consiste en restituir es que es viva mi libertad carajo es concretamente lo que promueve mi ley y hay un en realidad en el fondo y ahora se está ahora que claro como estamos en los estertores del neoliberalismo que fue herido de muerte en 2008 y ahora y ya la pandemia digamos que terminó de ajusticiarlo lo que tenemos son las excrecencias los ejemplos aberrantes como diría alguien que juegue videojuegos lo que se llama un final boss es que cuando acabas la pantalla lo último que aparece es el monstruo final que es el más difícil pero es la expresión como más exagerada hiperbólica grotesca de todo lo que has vivido que creo que es lo que estamos viendo con el neoliberalismo pero en el fondo no hay mucho que rascar en lo que están haciendo los neoliberales más ultras que estamos viviendo ahora que quieren restituir una sociedad aristocrática y de clases o sea no quieren volver a la ley del más fuerte Javier y yo lo decimos de formas diferentes él dice que la ley de la de la de la política es la ley del más fuerte a lo largo de la historia de la humanidad pero que la ley de la cultura es la ley del más débil la cultura consiste en proteger a lo más vulnerable en dar la razón al que padece mi expresión como procede de otro lado que es de las enseñanzas de Jordi Bayo y Chavi Pérez profesores de la Pompeu sobre narrativa una de los constantes de la narrativa es que el viaje de la civilización y eso se ve muy bien en el western bueno en casi todo el relato de aventuras que el viaje civilizatorio siempre es de la selva a la ley y de la selva a la ley porque la selva siempre protege al fuerte o en la selva tiende a vencer el fuerte y con la ley se protege a todos la ley es el el paramento detrás del cual están protegidas las dignidades de los más débiles y de los más vulnerables hay una idea ponéis dos dos fortalezas a la democracia liberal quiero en esta pregunta quiero subrayar una de las dos a la que ponéis énfasis y que me parece que en estos momentos es muy importante ponerle énfasis es verdad que las democracias liberales son los sistemas donde más alto se puso la dignidad personal del individuo es decir no hay Dios ni patria por encima de la dignidad del individuo en un conflicto el que tenga un rehén occidental tiene un tesoro porque esta dignidad hasta tal punto que da la sensación que los movimientos que hay para corroer la democracia que son bien visibles tienen que corroer ese principio de dignidad individual si quieren llegar a alguna parte y yo tengo la sensación de que esta acritud nueva que se está viendo esta intensificación de estigmatizar para minorías esta homofobia este racismo es que ¿cómo puedes quitarle a la gente esa dignidad que se les metió dentro si no los enseñas por partes? Es decir vamos a quitar los humanos tienen su dignidad pero los gitanos en Hungría no los homosexuales ya vale con los homosexuales los inmigrantes sí lo que quieras pero en su casa quiero decir que me parece que es el factor clave de la propaganda ultra que quieren atacar precisamente para poder hacer que mucha gente acepte sistemas autoritarios es que además bueno el problema yo esto también lo uso un poco como provocación el problema de la palabra liberal para empezar es que está absolutamente pervertida está pervertida llevada a unos términos económicos que tienen que ver con proteger la propiedad privada y con muy poquito más y sobre todo la propiedad privada el que tiene una finca con valla electrificada digamos pero que se ha desvirtuado por completo el significado que efectivamente la democracia liberal y nosotros usamos este sintagma porque reúne dos cosas que es lo que llama Javier con cierta gracia la virguería de la inteligencia colectiva humana que es la voluntad de la mayoría como acción política que nunca podrá pasar por encima aplastar la dignidad individual es la parte liberal digamos de la democracia lo cual impide que el voto mayoritario atropelle derechos bueno vamos a ver como sigue esto porque pero creo que sustancialmente podríamos recuperar este debate sobre a partir de la calificación de iliberales de las nuevas derechas porque son profundamente iliberales aunque se digan liberales a sí mismas hay una guerra por la palabra libertad bastante descarada básicamente todo su mensaje es lo que en el argumentario de Podemos durante años han utilizado bueno tampoco lo inventaron ellos pero lo han usado mucho es que estos que se dicen liberales y que en realidad son iliberales lo que quieren es que el penúltimo se deshaga del último eso sí es la ley de la selva yo recuerdo de las varias veces que he ido a Cañada Real a hacer reportajes en Madrid cuando había un campamento que ya no estaba que estaba en una raqueta de la autopista donde vivían gitanos rumanos que vivían en casetas de cartón madera y plástico y pinchaban para la calefacción pinchaban la catenaria del ave con lo cual tenían unos accidentes y había un incendio cada poco y moría gente porque claro su instalación eléctrica bueno esa gente no podía salir de ahí y yo preguntando allí nos explicaron que esos gitanos rumanos de gallinero de ese poblado circular se dedicaban a la quincaya y se dedicaban a la quincaya porque si alguno de ellos era pillado intentando traficar con droga que es bastante más rentable que la quincaya los gitanos de Galeana que estaban al lado que llevaban el negocio del narcotráfico entraban con ametralladoras es decir incluso en la última estación del infierno hay un último por detrás de ti al que puedes ojuzgar bien este este es el principio creo a proteger de los fenómenos que están volviendo también es cierto que lo que ha ocurrido creo que no es exactamente que hoy haya más homofobia o más racismo que hace unos pocos años sino que existiendo antes tenía temor de expresarse porque había un sentido común de época en el cual tú ese tipo de pensamientos sabías que te los tenías que guardar para círculos de mucha confianza porque en cualquier espacio un poco abierto te lo reprobarían y debo decir otra cosa también para que no seamos muy pesimistas con esto que es que en realidad ni siquiera las democracias después de la segunda guerra mundial han sido particularmente feministas ni antirracistas creo cito de memoria pero si no recuerdo mal en Australia los aborígenes adquirieron en la constitución condición de persona y salieron del limbo en el que estaban que eran medio animales y por tanto no eran sujetos de derecho creo que a principios de los 70 de los 70 si no me equivoco si, si no está mal bueno es que hay muchas cosas y tenemos poco tiempo pero hay una mención que hace Javier a Robespierre y tal como lo dice Robespierre suena de una manera pero a lo mejor lo podemos traducir Robespierre la cita que hace es que el terror sin dignidad es funesto sin virtud sin virtud es funesto y la virtud sin terror es impotente digamoslo con palabras más suaves necesita la democracia liberal necesita cloacas si no terror fealdades para funcionar es que esto nos lleva casi a una reflexión sobre la condición te lo enlazo con un comentario que hizo Enric Giuliani aquí en Gijón acerca de la volatilidad de Podemos decía que una de las razones de que Podemos o cualquier cosa parecida no acabase cuajando es que le faltaban zonas de confort las zonas de confort acabo traduciendo a ver son las puestas giratorias es decir que el monstruo tenga por ahí sitios donde aparcar gente que va quedando fuera o si no implosiona adentro ese tipo de fealdades quiero decir bueno a ver esto supongo que hay sociedades y sociedades y tradiciones y tradiciones por ejemplo en los años del corralito recuerdo que hablaba con economistas que reflexionábamos sobre la corrupción económica y política y me decían que es que el problema de la tradición argentina es que el grado de corrupción en todos los niveles es tal que es el único caso conocido de un sistema democrático donde se roba tanto que afecta al PIB y eso no pasaba como en ningún otro lado que son los argentinos peores que nosotros o no sé bueno corrupción siempre hay cloacas y trabajo sucio del estado yo creo que no hay ningún país occidental donde no ocurra y creo que lo bueno es que lo sabemos y que cuando te cazan pagas y ese es digamos me voy a quedar con el pensamiento más optimista dentro del ser realista el castigo es lo que impide que eso es decir el escándalo del gal impide que eso sea generalizado es decir que todo el mundo quiera cuando llega un gobierno en un país democrático montarse una banda de terrorismo de estado para controlar cosas pues digamos que hay un desincentivo que es que existe la justicia más o menos imperfecta existe el periodismo que revela cosas etcétera etcétera y eso lo mantiene lo mantiene controlado creo no 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 quiero parecer muy ingenuo con esto pero en fin uno de los éxitos digamos de propaganda en la guerra fría de Estados Unidos fue cargarse a Nixon cargarse a Nixon cargarse a Nixon es un espectacular triunfo del modelo de sociedad occidental frente al modelo que proponía la Unión Soviética porque los americanos hicieron una película el año siguiente nosotros tenemos un modelo donde dos periodistas novatos que no saben nada de nada se pueden cargar al presidente de Estados Unidos este tipo de ejemplos perversos que es la corrupción de Nixon contados desde el escándalo que provoca que se descubra y que le obliga a dimitir en realidad es un ejemplo de virtud bueno para terminar en el último capítulo ya directamente sobre todo tú te deslizas a mostrarte ya tu intimidad tu personalidad transmitís los dos una sensación positiva de una forma amable de estar en el mundo te describes a ti mismo como un contento es decir que parte de tu contento consiste en que sabes cimbrear que no hay que ser exhaustivo y tienes una imagen bastante contundente no quieres criar artrosis en la articulación tuya con los hechos ¿cuántos pasos nos faltan para el cinismo desde esto? no yo no soy nada cínico porque no soy nada descreído no creo que hemos sido derrotados y que lo venidero sea peor creo en el sentido de las sociedades democráticas creo que frente a la mente que olmena que es este mito de los extraterrestres en que solo hay un cerebro y lo demás son bichitos creo que está la inteligencia colectiva y la inteligencia colectiva es la democracia el último capítulo fue una idea de Javier porque íbamos a hablar sobre el optimismo y cuando llegamos a él dijimos vamos a ser redundantes porque ya hemos discutido varias veces a lo largo del libro ya tocábamos el tema de por qué yo soy optimista y él no quiere decir de sí mismo que lo es y él propuso vamos a retratarnos cosa que a mí me dio un vértigo inmediato pero por una razón porque hay un punto deshonesto en dos personas como creo que por razones diferentes que es el caso de Javier y el mío hay un punto deshonesto en decirle a la gente que no debe estar enfadada disgustada o triste cuando tú has tenido suerte en la vida yo he tenido suerte en la vida y nos vamos a ir ya y entonces creo que no sé cómo ha quedado porque pero tengo la impresión de que ese capítulo final donde explicamos un poco las coyunturas que nos han llevado a ver la vida como la vemos incluso y jugamos un poco como si fuéramos un Paulo Coelho un poco poco pretencioso a dar algunas claves del arte de vivir es para también relativizar todo lo anterior es decir a la vez que nosotros jugamos con ese dandismo de quedar en una cafetería a tomar el vermú y a rogar el planeta en una charla también hay que decirle a la gente claro es que a mí la vida no me ha atropellado no me ha llevado a una guerra ni estoy rodeado de desgracias y de tener suerte también depende cómo vives la vida espero no deslizarme nunca hacia el cinismo la verdad bueno tenemos que terminar un gusto un gusto hablar con Pedro Ballín no sé si tenéis una sensación de cómo es leer este libro espero que si la tengáis después de esta charla y nada pues hasta otra Pedro un honor Enrique muchísimas gracias a todos por venir como si hay Nuevo Espacio Elite San Miguel Coca-Cola Universidad de Oviedo Acción Cultural Española El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias.